Mi nombre es Clarisa Tobar, tengo 28 años, soy de Caracas, Venezuela y fui diagnosticada con Lifraumeni, un síndrome súper extraño, que es un síndrome genético que fue heredado a través de mi papá. Un día que yo estaba tomándome una ducha, cuando me estaba como enjabonando, de repente sentí como una pequeña little mass, una pequeña masita en lo que era mi mamá izquierda. Me empezó a llamar la atención cuando esa masita nunca se fue y empezó de repente a crecer muy rápido. Cuando esta masa ya llegó un punto que era tan grande que ya estaba perturbando sobre, bueno, fuera de lo que era mi piel, ya llegó un punto que ya me estaba incomodando para dormir, etcétera, y ahí me lo tuvieron que hacer una primera cirugía, que ellos me extrajeron lo que era, vamos a decir así, como que ya un tumor, aproximadamente como de 5 centímetros. Pasaron como unos tres meses y la misma historia. Recuerdo que me estaba otra vez bañando y volví a sentir en la misma zona una pelotica chiquitica otra vez. Me la volvieron a quitar en una cirugía pequeña, pero bueno, me la volvieron a quitar y en esta segunda cirugía mis médicos dijeron, bueno, vamos a hacerle un examen un poco más riguroso a ver qué es lo que es, por estar tranquilos a pesar de los otros exámenes que ya me habían hecho. Recibí, bueno, la llamada que fue terrorífica, por supuesto, nos quedamos, mi mamá y yo, en shock de recibir esta llamada y no sabíamos, no sabíamos qué hacer, ni por dónde comenzar. Mi nombre es Clara Erazo, yo soy la mamá de Clarisa Tobar, que nosotros vivimos la experiencia también de que su papá estuvo enfermo de cáncer y no tenía seguro. Ellos aquí me hicieron un test genético y ahí fue cuando me diagnosticaron con lo que es este síndrome que se llama Lee-Fraumeni, que es un síndrome que es, que me lo heredó mi papá. Mi papá murió, él murió de un osteosarcoma y yo tenía ahorita un sarcoma. Mi cuerpo no logra como ubicar estas células que están, que se están conformando, están comportando de forma distinta y como no las puede atacar, lo que pasa es que entonces empiezan a crecer estos tumores extraños y de forma descontrolada. No ha sido fácil como mamá, verlo sufrir ha sido lo más difícil. La parte emocional de la quimioterapia para una mujer es muy difícil. La pérdida del pelo, de las cejas, de las pestañas, es algo que no es fácil. Mis médicos me decían que esto es una condición que lo vas a tener para toda la vida y que a lo largo de tu vida vas a ser más propensa de tener cáncer. Al principio me decían que todo está perfecto y ahora tengo esto que no sé por dónde comenzar. Tuve cinco meses en quimioterapia en donde tenía que estar hospitalizada, que fue durísimo porque tenía la metástasis, lo que era en el pulmón, y también había tenido como otra recurrencia por aquí en el costado. Me volvieron a hacer todos los exámenes y ahí salió cuando tenía otra vez cáncer. Tuve una operación en el costado donde me quitaron parte de siete costillas. Entonces, bueno, fue una cirugía súper, 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 súper dolorosa, pero bueno, era algo que se tenía que hacer y la verdad es que, bueno, a raíz de eso, por supuesto que tuvimos que otra vez conversar con el equipo maravilloso que tenemos detrás de Best Doctors de, bueno, este nuevo diagnóstico que tengo, que era otra vez sarcoma. El apoyo que ha sido para nosotros, el equipo de Best Doctors, para nosotros, desde el de Venezuela, que fue nuestro asesor. Me ha salvado la vida y sin yo haber tenido el seguro de Best Doctors, la verdad es que probablemente no estaría aquí yo contando mi historia ni todo el trayecto de todo lo que ha sido, porque bueno, han sido tantas medicinas, tantas consultas, tantos médicos, tantas idas a distintos sitios para tratar de buscar como un camino por donde recorrer hasta donde estoy yo, ahorita que dentro de todo yo me siento bien, con la fe de que todo va a salir perfecto y espero que así siga siendo.